En el video anterior me hicieron muchísimas preguntas Así que pues en este video las voy a responder Pero recuerden que en ese video también pedí ideas para el nuevo personaje que voy a tener de malandro Estuve leyendo los comentarios y el que más me gustó fue el que es una amiga mía, es una amiga Pero a ver, no es porque sea amiga, sino porque realmente me gustó más ese nombre, ¿sabes? Que es el Brian, el Brian Yo tenía pensado John Cleaver, pero yo siento que el Brian suena como más... Es como el Brian, ¿sabes? Si te llamas Brian, no importa Tienes nombre de malandro, tienes nombre de malandro, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, el caso es que el personaje que voy a tener ahora de malandro va a ser el Brian También me preguntaron qué pasó con mi cuenta verificada Y es que, bueno, no sé si ustedes vieron, pero yo cuando me retiré de Free No sé si ustedes saben, pero yo le vendí mi cuenta a Donato Y, pues, él la tiene ahora También dijeron muchas veces de que no que te habías retirado Si yo me había retirado, pero recuerden que yo volví O sea, no sé si me entiendan, pero... Tiene que estar en mi canal a Julio el Free Fire ¿Por qué? Porque es parte de mi carrera ya Entonces, no van a ver Free Fire siempre, todos los días Pero de vez en cuando sí lo van a ver para mantener la esencia del canal Espero haber respondido todas sus preguntas Así que, pues, comencemos con el video que voy a jugar un 4 contra 1 O sea, duelo de... no, duelo de escuadra, no como era Solo contra escuadra Comencemos Recuerden que no tengo cuenta O sea, que tengo que jugar así Pero muchos me dijeron que en computadora Aparece más gente real en clásico Que en el mismo clasificatoria Así que, pues, bien Mejor para mí Como ven ahí abajo Escuadra y emparejamiento automático Lo quité para jugar solo contra escuadra Voy a jugar sin habilidades, sin nada Solo mi habilidad como persona Ok, en el lobby vi muchos bots Pero me acordé que es porque no tengo los paquetes descargados Los paquetes de ropa y eso Entonces, pues, si va a haber mucha gente real Se suspira Toda esta gente es real ¿Por qué? Porque los botsitos no aparecen cuando se lanzan O sí Que yo sepa, no, la verdad Ok, tengo 40 de ping Soy la persona más feliz del mundo Ok, estamos solo con tres cuerdas Con tres cuerdas Con tres cuerdas Hay que tener mucho cuidado No se puede... no puedo ir solo ¿Qué es esa broma que aparece ahí, loco? Va a entrar uno aquí, ¿verdad? Es un bot, es un bot O no No, no era un bot Uy, se me estaba... Uy, se me... La pensé que pasó Tengo sensi muy rara Literalmente no moví Ni siquiera moví No moví el juego Desde que subí el video anterior O sea que... No crean que me puse a jugar Ni nada O sea, literalmente está idéntico Igual Ok, hay uno por aquí Llevo varias kills Llevo varias kills ya, ¿eh? Ey, ¿por qué? No me dieron la kill de ahí La kill esta no me la dieron O sí No, no, no O sí, se murió y no me dieron la kill What the fuck Bueno, llevo siete kills Para empezar, está bastante bien Uy, pero estoy tapando las kills No sé si se escucha, pero están... Se escucha, ¿no? Ok, un combo de cebollas por un dólar Increíble Bueno, sigamos con nuestra cosa Ojalá no se escuche mucho, loco Porque si se escucha bastante Me voy a molestar bastante, ¿eh? Este... No, ¿sabes qué? Voy a poner... Uy, se están matando aquí Se están matando aquí Se están matando aquí Se están matando allá, loco Y no, y no No sé subir Mira allá, loco Se me olvidó Uy, hay uno aquí Piso uno Muertísimo A ver Que se asome, que se asome Que se asome Pero ¿dónde están? Mis kills What the fuck Ahí está Uy, no Lo remato, lo remato, lo remato Ahí está Va a venir uno por aquí, ¿verdad? Tres Dos Uy, no What the fuck Ahí está El que se fue por ahí Ok Ok, ese creo que era Ok Ok Ese sí es un bot Ese sí es un botardo Ese sí es un botardo, loco Pues bueno No sé ni cuántas Gente real maté Creo que ninguno Era real en realidad Este sí es un botcito, loco Increíble Ok No sé si será real ¿Cuánta gente hay, loco? ¿Cuánta gente hay? Me robaron la kill Ah, no, no me robaron la kill ¿Quién me está escribiendo? ¡No me escriban! ¡No me escriban! Estoy jugando Dios mío, loco Me empezaron un chorro de mensajes Miren eso What the fuck, loco Es que subí algo que, no sé Bro, llevo cinco minutos y ya Y ya llevo 18 kills Tengo... Chamo, loco Uy Ahí está, otra kill Ey, la idea es llegar a... Uy, bro Como esquivé ese tiro ¿Vieron eso? Esquivé ese tiro Modo, modo ¡Ya! La idea va a ser llegar a 30 kills Va a estar difícil Ah, no, sí se puede De hecho, se puede De hecho, sí se puede What the fuck Quedan 24... Es que no estoy mostrando Voy a poner esto más para acá Voy a poner esto aquí Ahí lo voy a poner, ahí ¡Uy! Ahí está 21 kills 21 kills Y quedan 22 personas O sea, me tengo que hacer 9 kills Pero es que con estos bots, loco Cualquiera, la verdad Aunque yo siento que sí he matado gente real A ver, no son los mejores del mundo No son donato, pero... Pero, a ver, son gente real Digo yo, la verdad A ver, dos o tres he matado gente reales Vamos a estar claro Aunque todavía se pueden las 30 kills Faltan 8 kills Y quedan 16 todavía O sea, queda el doble O sea que está... A ver Dentro de lo que cabe Yo siento que sí se puede todavía Si pierdo esta partida Te lo juro que me voy a... Dios mío, es que ya... Va tan bien la partida Que me dolería perder esto Y aparte es la primera del día O sea, me va a doler bastante si pierdo Y no veo a nadie ¿Dónde están las 14 personas que quedan? Allá, allá Allá hay gente Allá hay gente No me lo roben Piso uno Piso dos Allá Allá está todo, loco Allá está todo Aquí quedan todos A ver Mira esto Aquí están las escuadras que quedan Bien Allá viene uno Bien Soy muy malo Soy malísimo Mi kill Me agarró al aquí No Bien Va a subir aquí, ¿no? Excelente Una... Falta una kill para las 30, loco Falta una kill para... Uy, allá está Allá está mi kill 30 Tiene que ser la... Uy, a la cabeza Bien Increíble Ahí está la escuadra Bien Bien Queda uno Queda uno Mi última kill 34 kills Esto es increíble No Tiene que ser épico Tiene que ser épico Increíble Acabamos de ganar la partida con 34 kills A ver No fue La partida más épica del mundo Porque había bots Vamos a estar claros Pero 34 kills Para hacer la primera partida del día No habéis jugado por meses Mira, vean Literalmente La partida que jugué ayer Que la gané Fue la última que jugué ¿Por qué? Porque aquí aparecen dos partidas seguidas Dos puyas seguidos O sea Literalmente Si es la primera partida del día Aparte 34 kills Y 10.000 de daño No es increíble Eso fue todo el video Si les gustó Dejen su like Para subir más videos de Free Fire Un abrazo Y nos vemos en otro video Adiós